... Se está poniendo lindo. Así habíamos comenzado la semana pasada este mismo programa. Decíamos que se estaba poniendo lindo porque el anuncio de que ya había candidatos, de que las campañas ya se iban a poner en marcha. Habían comenzado un hermoso juego de ajedrez entre Jaldo y entre Cano. Ese juego de ajedrez llevaba a que uno diga yo pido licencia, yo renuncio. Pero era una fortificación de la institucionalidad. Iba avanzando, iba dándonos mayor transparencia. Servía de alguna manera al sentido de la democracia. Pero pasaron siete días y las cosas no se están poniendo tan lindas. La nación y la provincia siguen discutiendo. Están discutiendo por la autoría de los diques. Están discutiendo por quién lo hace o quién no lo hace. ¿Sabe lo que dijo Lautaro? Hace una semana también, aquí en el panel de la Gaceta, nos dijo que no importaba, no importaba de quién eran las autorías o de quién eran las cosas que se hacían. Lo que importaba era lo que se dejaba. Lo que importaba era... A ver, pensemos. ¿Qué importa si el dique Gelsi se sigue llamando Gelsi o no? Lo que importa es que nos da agua. Las obras no deberían tener nombres ya. A usted no le hace falta eso. Y no solamente se pelearon por las obras, se siguen peleando por las obras. ¿Y por qué no se sientan dos minutos funcionarios nacionales y funcionarios provinciales y resuelven hacer las cosas que prometieron hacer? También se están peleando por el acto del 9 de julio. Sí, el acto del 9 de julio, el acto del próximo domingo, ya tiene discusiones absolutamente innecesarias. Es realmente una cosa de niños. Se pelean con los periodistas, se pelean por las primicias. Y saben qué? Ya hace mucho tiempo las primicias no existen. Hace tres semanas decíamos que el presidente Macri no iba a venir a Tucumán. Y nos sentíamos orgullosos de que habíamos dicho que el presidente Macri no venía a Tucumán. ¿A quién le importa? ¿A quién lo dijo? Dijo, la noticia es suya, no es mía, no es de otro medio. Es suya, es de ustedes, es de la audiencia. Pero apenas dijimos que no venía el presidente Macri, empezó de nuevo la misma discusión en este país agrietado. Esa discusión era, ¿qué es más importante? ¿El G20 o el 9 de julio? ¿La independencia, rememorar la independencia, el acto de la independencia? ¿O el tuteo con los países del primer mundo que tanto está proclamando el presidente Macri? Y sabe que cada uno tendrá su opinión y estaría bueno que cada uno de ustedes la vuelque y nos la haga saber en panorama tucumano. Pero el presidente tomó una decisión. El presidente decidió no venir. Es una decisión, es una decisión del presidente. Para mí es un desaire. El diccionario de la Real Academia dice que desairar es humillar, es desatender a alguien, es dejar algo de lado. Y humillar implica abatir el orgullo de alguien. A mí que no venga el presidente el próximo domingo, me abatió el orgullo. A oficia en este programa, EDET. Distribuimos energía, generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Minera Lumprera y Mad Ute. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Casinos Play. San Miguel. Experto global en cítricos.